Música Hola chicos y chicas, aquí Sabri Love Hoy vamos a jugar un juego llamado La Prueba del Tonto, no es que sea tonta Tengo 9, 9, 9, 10, 10, 9 en el boletín No es para presumir, hay otros que tienen mejores notas Bueno, este juego solo lo juego por divertirme No es porque soy tonta, no, soy inteligente Como todos Bueno, vamos a empezar Bueno, aquí le saqué el modo ese de música Porque si no, no se escuchaba mi voz Bueno, vamos a empezar Bueno, sumar 2 más 2 ¿De serio? 6 Ay tío, este juego me metió Por supuesto, se va con esto ¿No? ¿Y con qué se lava? Ah, con la mano ¿Qué juego? Cuenta ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ¿En serio? ¿Pero si eres? ¿Ocho? No, 9, en serio es el juego más que me metió Bueno, es que no voy a aceptar la pelea Abre la puerta Con la llave Con la llave Con la llave Ah, tío, se abrirá con esto No, soy tonta Es que también la llave abre con puerta No sé si la puerta está atralada o abierta Siempre hay una transición Luego Sí Mete gol Bueno, con la pelota Tío Dice mete Mete What the fuck ¿Y se lo meto? ¿En serio? A ver Muy fuerte Mata al vampiro ¿Se mata con esto? ¿O con esto? Ay, que broma ¡Eh! ¡Sí! ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto ¿En serio? Por supuesto Mata al vampiro ¿En serio? Uy, qué lindo ¡Puntito! A ver ¿Qué pasa si ponemos el puntito acá? Qué bonito ¿What the fuck? ¿Cuántos dedos ves? Dos Tío ¿Y cuántos hay? Digo, cuatro no Y si Ah, capaz Hay cinco Pero te muestro dos Porque este juego A ver, vamos a ver Acá te ayuda Cinco dedos de la mano ¿En serio, tío? Es de ¿En serio? ¡Eh! Presiona el botón Cinco veces Vamos a ver Presiona la palabra ¡Hijo de la mano! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tío, en serio No voy a ver más Para que me ayude A ver ¡Oh! Esta lo hace Tío en la pina ¿Cuál es la estrella más grande? Por supuestamente esta ¿Y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? Puesto toda esa mente Esta A ver ¿Quieres ver? Sí, quiero ver Inclina El teléfono Ah, selecciona Hasta que la estrella más grande Se muestre Se muestre El sol Yo voy a seleccionarla ¡Au! 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 ¡Qué humo me mitió! Apaga las luces Aquí ¡Ajá! ¡A la primera! Yo pensé que apagaba No Pero yo sabía que me ¿Qué color era la palabra? Uh, me perdí ¡Sí! ¡Sí! Perdón Roba el dinero ¡Au! Hay que mirar Click en todos los corazones ¿Cómo es esto? Yo sé click A ver cómo es esto Click en todos los corazones Y también los que están Dentro de la caja de regalos Pero si no lo veo ¡Oh! No voy a ver más Yo en el tal Y vamos a derretirlo Hay que derretirlo ¡Eh! ¡Soy una jerina ¡Soy inteligente! ¡Wii! ¡Salva a la princesa! Con el hacha ¿Y eso qué? ¡Oh! ¡Ja! ¡Saba! ¿Cuál es la respuesta? ¿Eh? ¿Cómo es eso? ¿Qué? 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 A ver Perdón Dije que no iba Trampos aquí Ah bueno Bueno Presiona el botón Y selecciona El que más Se parece a la Analógica Yo creo que es Este 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 es una trompeza Ríe en el auto azul Este ¿Cuál es esta Más ¿Cuál estamos haciendo? What the fuck Ah que lo tenía que volcar Rompe el cuadro Ok Ah no Esto La piedra La bola Como se rompe Estoy tramposa Lo sé Agita el teléfono Por unos segundos Hasta hacer El cuadro caído Ah Ahí está Guarda Guarda los autos En el garaje ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Tío Chicos Perdón Por el corte Es que justo Me llamó Mi papá No van a ver La parte Que me llamó Porque la corté Bueno Espero que les gustó Like Suscríbanse Y comparten El video Si se divirtieron Descargan el juego Porque a mí Me divirtió Y porque este juego Es un poco mentiroso Ya tengo un título Para el video Bueno Besos Chau chau